Creo que hay solución para el tema este de hacer inversiones importantes pero también podemos involucrar a los hospitales privados que tienen una cobertura amplia y una enorme tecnología, una enorme capacidad y aquí podemos inclusive atender a todo mundo. Es importante que todo el mundo sea atendido pero no solamente en el tema de infraestructura pública, también privada por la que podemos involucrar. Gracias, candidato Luis Calderón.